En nuestra sección El Gol Inolvidable, un hincha de Universidad de Chile recuerda una goleada del equipo laico sobre Colo-Colo que tuvo como máxima figura a Sergio Alejandro Gioino. Bueno, mi nombre es Nono de los Macul y les voy a contar los cuatro goles inolvidables para nosotros. Era un 8 de febrero, mucha gente va a vacaciones, veraneando y nosotros no tenemos vacaciones, pues la U está primero siempre. Entonces teníamos miles de millones de globos, millones de bombos, paraguas, quitasoles, bengalas, todo. Ese día fue espectacular, fue espectacular. El primer gol de Riarola fue como al minuto 15, nos bajó de pecho, mató cruzado, gol, a cantar. Tiro libre, a malla, largo, falló a Sebal, Riarola, gol, 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 gol. Minuto 40, gol 8, palo, mató, fiesta. Se viene el silbato de Pozo, le va a pegar la nona, le pegó, gol, gol de la U, gol. Gol, gol de la U, Viturra, Manuel, sí. El tercer gol de Joino se fue solo contra el arquero y está el arquero bravo, creo que sea malo, malo, malísimo. Y no hay nada que hacer, pues lo mató cruzado. Joino y el tercero, Joino y el gol, Joino y el gol, Joino y el gol de la U. Gol, gol de la U. Sergio, Alejandro, Joino que sí sabe. Después, un glorito hermano, un glorito, pero sensacional, porque todavía anda buscando la pelota de Joino, sí o no. Ya a correr Joino, 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 gol de la U. Gol, gol de la U, Sergio, Alejandro, Joino y el 4-0. No, nosotros locura total, imagínate un 4-0 la U, contra el Axi Real estábamos locos, locos, estábamos totalmente locura. Toda la gente cantando, saltando, de andes a marquesina, todos juntos y 90 minutos. En realidad todos los fines de semana son así, pero este fue especial. La U es lo más lindo que le puede pasar, yo creo, a una persona en la vida es algo que te da por una razón para vivir siempre. Una persona de la U no puede nunca decir que no tiene una razón para vivir. Un hinchalú nunca se va a suicidar, siempre va a tener una razón para vivir. Siente la misma pasión que yo, siente la locura que nosotros, lo único, con camisetas, con la una en el pecho sentimos. Nadie más, nadie más, hermano, nadie más en el mundo siente esto. Nadie más en el mundo siente esto. Vale los pelos, ¿no? Al plantel yo le quiero decir que siempre a la cancha salgan a jugar, pero como la hinchada, ustedes, si nosotros nos pasamos la camiseta como ustedes, nosotros nos desmayamos en la cancha, hermano, nosotros morimos en la cancha. La U es nuestra razón de vivir, a ustedes yo sé que les pagan, pero no estamos ni ahí. Ustedes, muéranse, por favor, porque miran para el tablón y nosotros siempre vamos a estar ahí matándonos. Toda la vida vamos a estar por la U porque la U es lo más grande, hermano. Fuerza a ustedes y siempre para adelante que nosotros vamos a estar siempre ahí. Muñoz, subida de Ibarra. Ya a correr, Joino. Joino, Joino, Joino. Gol de la U. Gol de la U. Sergio, Alejandro, Joino y el 4-0. Y se desata el carnaval azul. La, 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 la. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!